Sonora, México Lindo capullo de Alelín Si tú supieras mi dolor No respondieras a mi amor Y calmar a mi sufrir Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes, capullito de Alelín No hay en el mundo para mí Otro capullo de Alelín Que yo le brinde mi pasión Y que le dé mi corazón Porque tú eres la mujer A quien le he dado mi querer Y te juré lindo Alelín Mi delizada está el borín Por eso yo te canto a ti Lindo capullo de Alelín La linda aroma seductor Y un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes, capullito de Alelín Por eso yo le do Por eso yo te canto a ti Y yo capullo de alelí Para tu aroma seductor Y un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes, capullito de alelí